La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanas, hoy es día lunes, comenzamos una nueva semana Hoy es el Día de San Antonio, un santo muy popular Acudamos a la intercesión de los santos en nuestra vida de cada día El Evangelio de este día está tomado de San Mateo capítulo 5 versículo 38 al 42 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con él dos mil Al que te pide, dale Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda Palabra del Señor Queridos hermanos, al comenzar esta semana El Señor nos dirige a cada uno de nosotros estas palabras que son claves Que son fundamentales En el nuevo modo de entender una vida de cara a Dios Y una vida también de cara a los hermanos Jesús nos viene a decir que ese precepto Con el cual muchas veces nosotros nos hemos identificado Ojo por ojo, diente por diente Ya no tiene validez Que entre los cristianos eso sea superado Por una actitud diversa Es la actitud de caridad En definitiva del amor Que no busca la venganza En el ojo por ojo y diente por diente Se decía que estaba implícito un tipo de justicia Porque si alguien me hizo un daño Pues yo voy a defenderme Haciendo un daño similar Pero viene Jesús y dice Ese no es lo que yo quiero de ustedes Y con qué frecuencia nosotros nos dejamos llevar Por esto que se llama La ley del ojo por ojo y diente por diente Pero pensémoslo y reflexionémoslo No vale la pena vivir así Porque no es la enseñanza de Jesús Jesús nos pide Miren, no hagan resistencia al hombre malo Es decir, procuren ustedes no actuar con maldad Que en el corazón de un cristiano Hayan siempre buenas actitudes Buenas palabras Las mejores disposiciones del corazón Eso fue lo que hizo Cristo Jesús Y en él tenemos que inspirarnos día con día Para caminar como auténticos discípulos suyos No nos preocupemos Si de repente nos damos cuenta Que actuar según el mandamiento de Cristo Es difícil Y tampoco nos desanimemos Y con frecuencia lo más fácil Es responder a un insulto con otro insulto Pero intentemos, perseveremos Vayamos cada día suplicándole al Señor La conversión de nuestro corazón Que las actitudes correspondan A este gran camino de vida cristiana Que el Señor nos muestra hoy en el Evangelio De hombres y mujeres Que saben hacer el bien En todas circunstancias En todo lugar Que no corresponden a la violencia Sino que son capaces De inspirarse en acciones genuinas De paz, de entrega, de alegría De reconciliación, de bondad Que en esta semana que ahora comenzamos También nosotros nos dejemos Inspirar por estas palabras Y en cada lugar donde nosotros vayamos Sea esto lo que nos mueva Sea esto lo que nos inspire Que cada uno de nosotros diga Pues yo ya no voy a seguir pensando En devolver mal por mal Insulto por insulto Sino que voy a responder Con una palabra buena Voy a orar por esta persona Voy a pedirle al Señor Que transforme siempre Mi vida, mi corazón El Evangelio es una fuente De inspiración Y de transformación Para cada uno de nosotros En definitiva esta es La conversión de cada día La conversión que el Señor Espera de cada uno de nosotros No hagan resistencia al hombre malo Porque ustedes están inspirados Por el Espíritu Santo Que obra toda clase de obras buenas En el corazón de ustedes Que esta palabra que hoy Nosotros hemos escuchado La guardemos en nuestro corazón Y ejemplo de San Antonio Cuya vida hoy recordamos Pues también nosotros seamos capaces De reflejar a Cristo De llevar a Cristo en nuestras palabras De llevar a Cristo en nuestros gestos Y que este Evangelio De verdad nos lleve a todos nosotros Por este camino de mostrar a Cristo En definitiva Un buen cristiano Con sus obras Con sus palabras Sabe reflejar a Cristo Jesús La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna Con sus palabras Yo CC por Antarctica Films Argentina